bueno qué tal amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a starcraft 2 espero que estéis disfrutando tantísimo como nosotros como yo el gamer 8 este grandísimo torneo que está a la fase de grupos ya un nivel que es una cosa impresionante vale a ver dejadme que os diga mirad hoy os voy a enseñar a este señor que se llama guar que me hizo una pequeña donación en super gracias desde perú que ya me voy conociendo todas las monedas dice buen vídeo sería interesante una sección de retos como estos porque este es el vídeo de que dos contra uno que juegue contra dos oros vale y nada pues simplemente deciros decirle a war que muchas gracias y que pues bueno si os apetece contribuir en mi canal como siempre pues aquí tenéis la opción del súper gracias mándame un súper a ver vamos a darle directamente aquí al grabar y bueno pues nada simplemente que tenemos un veo tres hoy tenemos el señor solar en la parte superior como cer de color rojo desde corea y el señor marudona desde la zona sur como terran de color azul ojo con esta apertura vamos a poner al cámara oficial y bueno pues amigos voy a hacer un pequeño recordatorio para todos que lo tengáis más o menos clarinete tenemos estamos ante nada más y nada menos que un torneo que da cuatro casi medio millón de dólares 400 mil dólares en premios vale el que gane el torneo se lleva 150 mil es que tíos los árabes han cogido han hecho un evento de dos meses ahora mismo sigue del gamer 8 jugando el gamers 8 mantiendo counter han tenido dota ante nuestro fighter han tenido pabji creo que los juegos de riot por alguna razón no los han tenido el lol el valor entonces son no y son es el mayor evento de la historia de los videojuegos lleva dos meses y se han dejado un dineral que es una cosa espectacular mucho cuidado con maru y este próximo un querer y bueno pues tenemos al cámara que no me está dejando ver los ríper vamos a poner otro cámara son tres ríper ojo porque estos tres ríper yo te digo que van a cancelar la base igual le cancelan la base sí sí se la han cancelado o sea y encima hay un marine pegando también madre mía madre mía madre mía miren cómo le tira las granadas para expulsar a las queens porque en la base parece que no va a caer ya tienen el clip tenemos una nueva donación muchísimas gracias aztecas al mismo tele ojo 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 salva salva al obrero no me lo puedo creer tío cómo se maneja maru se va a caer la base yo creo o no no sé no se va para atrás qué de la base y encima los ríper no se mueren no 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 pero mira ahora dios mío jesucristo qué dolor de búnker rus que estamos viendo señores es verdad que tiene ya las alitas pero esas alitas no pueden defenderse bastante bien dice bon yo opino que le quiten el steampag a los terran eso sería un poco hardcore dice sanguán opino lo mismo que azteca pero con la condición de que los cruceros de batalla sean gratis chau chau bueno pues nido de vanes en camino disputen de la música señores bueno pues el señor marudona que busca por dónde entrar tenemos ya directamente el liberador entrando en la en la main perdón del jugador cerca no lo he visto va a perder un par de obreros tres obreros mucha queen bueno fijaros como no pierde el tiempo maru que mientras molesta por detrás por delante quitando el creep madre mía este drop bueno pues se lleva un obrero con ese trabajador no es mucho a ver, yo lo dije cuando castee esto en directo esta serie, no sé si la castee porque ni me acuerdo, creo, a lo mejor sí, pero no me acuerdo pero sí que dije que de lo que sí me acuerdo es que dije que Solar venía a un nivel muy alto y es verdad, o sea, acordáis de la ISL Master Summer, que hemos casteado este verano, ¿cómo estaba Solar? ¿cómo estaba de fuerte Solar? Solar estaba increíblemente fuerte, claro lo que pasa es que está jugando contra Maru, que le veo tíos, le veo en su prime, o sea, no sé a un nivel de locura, de locura otra vez se está acercando ya, fijaos en los tanques empieza a denegar el equip, ahí podría caer la Queen, va a caer una de las Queens, va a denegar un poquito el equip, de ver quién para esto tío es que no hay gancho científico, le quedan 3 segundos a esos ganchos, son fundamentales ahora ya están, ya están, ya están, ya están, se va a tirar, se va a tirar no se tira, no se tira, no se tira es posible que esa base la vaya a tener que vender incluso ahora sí que se lanza ojito ojito amigos ahí se mueren los Hellbat caen los tanques y los Hellbat pero los marines han seguido con vida siguen con vida, son 4 medias las que están curando directamente esos marines, muy peligrosos y vamos a ver si tiene suficiente el jugador CERP para la defensa porque mientras tratan de fijaros como Baron no se está quieto, va a hacer un drop siguen saliendo a Queens como veis muy importantes esas reinas para empezar a hacer un poquito de daño también a las Medevac de momento la partida sigue le hacen el ascensor directamente al Solar Solar conocido por el jugador que mejor es Nukes se ha comido en la historia del juego aquí llegan un paquetito de marines a tocar la Moralcilla madre mía que dolor 12-13 obreros, que locura muere un marine un marine contra 13 obreros ¡Suscríbete al canal! bueno pues Solar no sé cómo está consiguiendo hacer un gran ejército independientemente del daño que está sufriendo que es una auténtica barbaridad 27 trabajadores 13 ha perdido el Terran 5800 de recursos perdidos contra 2800 o sea, estamos hablando de una diferencia muy grande pero sigue en partida el jugador CERP minuto 10 y vamos a ver Maru con ese marine mira, tocando los huevos con un marine y se lleva un obrero tanquea un Bane se lleva un obrero y se... y con... o sea, dos Banes han hecho falta para matar ese marine y encima ese marine antes se ha matado un trabajador es un poco el resumen escenografiado de lo que está siendo esta primera partida de esta serie al mejor de tres hay veces que a los jugadores les sale todo bien ya está mirad que pre-split tiene montado Maru es verdad que va a intentar rodear Solar por detrás que cantidad de Ferling tiene también ojo aquí llegan los liberadores madre mía la que tiene montada con los tanques en el centro del mapa el jugador Terrence bueno pues la posición del Terran es súper incómoda para el jugador que está buscando con un sitio por donde poder hacer daño pero el asedio de Maru está siendo de 10 señores esto es una cátedra esto es una cátedra de cómo jugar Terran daros cuenta cómo se posiciona por el mapa no le da miedo desperdigar sus tanques por el centro del mapa está súper separado su ejército muy difícil para el jugador intentar ni siquiera rodear mirad el minimapa porque los jugadores ya es que juegan con el minimapa directamente te lo digo no juegan clickeando en la pantalla o sea clickean en el minimapa ojo eso vale que es bueno había arrasado a Maru mucho cuidado que se va a llevar también en el tanque acaba de perder mucho ejército Maru y aún así está 40 puntos por delante en supli me sorprende muchísimo sigue 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 ahí pierde muchos recursos también recordad que cada cerling que mueve son 25 de mineral que no es que sean gratis a ver los vipers importantes muy importantes los vipers utiliza el apestar del vipers impresionante vamos con las siguientes señores es que esta partida la ha ganado un búnker de hecho voy a hacer la foto la miniatura va a ser ese búnker vamos con la siguiente muy bien damas caballeros como estamos otra vez misma apertura de Maru la misma apertura la misma apertura pero bueno pues podemos ver si con el mismo resultado la cuestión es le colará el búnker otra vez no sé 1-0 Maru jugando un nivel yo creo que es el nivel más alto ahora mismo en StarCraft 2 hay un nivel de mecánicas en juego jamás nunca he visto tío es que es una locura sinceramente es un auténtico desfase cuesta no se oye baile perruno del minuto dos y medio la danza perruna con las granadas se lleva el tumor de biomateria porque sabía dónde estaba y le quedaba poquísima vida realmente las granadas le quitan muy poca vida al tumor pero entre que lo ha tocado es que fijaros cada detalle os dais cuenta de cada detalle no se oye bueno pues minuto 3 50 de partida ojo ojo Dios que que regates tú igualmente estos ríperes tienen tienen las horas contadas por no decir en los segundos el señor testigos de Mengs me pregunta ¿tienes seguidores coreanos? no, no creo, vamos, no sé bueno, no lo sé, lo podríamos ver lo podría mirar en las estadísticas si me ve la gente desde Corea a lo mejor sí, ¿eh? ¿quién sabe? gasta un scan para matar el super amo, ¿eh? ojo al detalle aquí tenemos un drop de minas oh Dios esa mina ¡oh mamá! Dios, esa mina se ha llevado mucho Zerlin, ¿eh? mucho Zerlin muerto, damas y caballeres bueno 6 trabajadores y bastante Zerlin muerto 16 Zerlin en total y superamos cayendo veo a Maru, tío con ¿sabes con esa esa gracia de que sabes que es el campeón del torneo? pues en esta partida le veo así le veo campeón del torneo ahora mismo de momento Maru que no ha perdido ninguna partida en lo que va de fase de grupos, ¿eh? o sea, no es que no haya perdido una serie es que no ha perdido de momento ninguna partida es verdad que solo hemos visto dos series pero bueno me llama la atención se tiene que salvar aquí parece que un pequeño pause por algún tipo de problema si queréis os puedo contar un detalle en directo un día del torneo de Star Cup 2 hubo un pequeño incendio en uno de los ordenadores que se quemó y tuvimos que se tuvo que parar la transmisión unos minutos creo que no fue aquí no sé cuándo fue pero a ver porque sigue denegando el creep daros cuenta como el jugador no ha podido salir de su base prácticamente con el creep y bueno pues buen trabajo por parte de Maru en ese sentido pero solar señores que le da igual sigue bueno timing push timing push de serra el encamino tanques avanzando creep denegado que buen trabajo es que fijaros se mola mucho de ver porque fijaros el gran trabajo que hace Maru toda la partida mientras su macro es perfecta por detrás pero su intención es aparte de denegar el creep porque quiere hacer un push en un momento dado y a ver aquí a ver aquí porque hay mucho marine o sea mucho marine mucho zerling no perder un montón de trabajadores aquí Maru aquí Maru podría perder la partida pero está explotando demasiado está perdiendo demasiado Vanelian ahí y ojo porque podría venir el contraataque 11 trabajadores perdidos del Terran pero también es cierto que ha perdido bastante zerling y Vanes 6 Vanes perdidos ahí vamos a ver que ocurre porque el contraataque no se va a hacer esperar por parte del jugador Terran allá va son bastantes marines se chequea un poquito solar para ver un poco de que va la vaina empiezan a plantar los tanques poco a poco sigue avanzando y esa base de la zona norte tiene que ser totalmente cancelada si no la pierde y ojo porque evacúa directamente evacúa el Ter la zona norte de su de su base y poco a poco más de una monta lo que pasa es que daros cuenta como está perdido trabajadores Maru porque le están atacando la tercera base esto es una especie de base trade semi base trade porque es verdad que no puede recoger de la tercera base pero a que precio también está perdiendo muchas bases el Zerg mira que split de tanques que forma de ir plantando poco a poco los tanques mira 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 esos tanques que bien posicionados y la cantidad de tropa que tiene el jugador Terran pero el Zerg rodea por todos los lados a Maru se mueren directamente los tanques que tiene que utilizar los vanes para matar los tanques pero mirad el cuello de botella le va a romper el edificio de los vanes ese edificio es bastante importante lo intenta curar pero no le va a dar tiempo lo cura lo cura lo cura pero no no lo consigue no lo consigue se tiene que ir salvo al edificio de los vanes pero mirad el ejército que viene por detrás de Maru amigos minuto 10 de partida tenemos dos sidras muy poca tropa en camino para el jugador Cer que se va a tener que defender con lo opuesto y mucho cuidado porque el pre-split del Terran es otra vez increíblemente sus vanes hacen buenos impactos pero sobran demasiados marines ojo las queens van cayendo los vanes vuelven a hacer buenos impactos pero que han caído todas las reinas siguen llegando los marines a cuentagotas es súper parecido llegan ahora tiene que tener mucho cuidado el Cer porque es el momento crítico en el que su tropa se divide al salir le va a caer la mejora le cancela la mejora del matriz de armadura todos son malas noticias para Solar que parece que se va a despedir de esta partida amigos rompe directamente la cabra de evolución los chungaling le podrían dar un poquito de aire al jugador Cer no tiene suficientes unidades GG GG Marudona demostrando que que es una auténtica bestia de este juego manejando Terran tíos parecía que podía ganar Solar con esas ataques a la tercera base pero se revuelve Maru y te cruza la cara señores hasta aquí esta serie de hoy al mejor de 3 Maru gana 2-0 y pues bueno vamos a seguir durante los próximos días viendo esta fase de grupos espero que os esté gustando tanto como me está gustando a mí fuerza y honor señores y nos vemos en el próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video.